Vamos, nombre y cargo y empresa. Mi nombre es Claudia Hermosilla, soy jefe del área de nuevos negocios de la empresa Enmanet. Más que nada queremos saber cuál es la utilidad que tiene este proyecto y cómo funciona. Este proyecto la gran utilidad que tiene es que es una estación de carga que permite cargar, en este caso, bicicletas eléctricas. Y es una estación de carga, a diferencia de una convencional, es autónoma, dado que tiene generación de energía a través de paneles solares y almacena energía en baterías de litio, lo cual es bastante innovadora. De hecho, nosotros estamos generando proyectos a nivel nacional y acá en Valdivia. La verdad es que es un hito importante para nosotros como empresa valdiviana poder generar este proyecto acá en nuestra ciudad. Cuéntanos un poco la historia de tu empresa. Empresa Enmanet es una empresa valdiviana que ya llevamos alrededor de 12 años desarrollando tecnología acá en Valdivia, pero, digamos, hacia afuera, hacia clientes nacionales y también tenemos clientes fuera del país. Entonces, esa es la relevancia de generar proyectos que contribuyan a nuestra región. Es importante para nosotros. Gracias.